Estamos de vuelta nosotros en esta segunda parte ya de nuestro foro empresarial. Hoy marcamos el inicio del último mes del año, 1 de diciembre, y es realmente un mes donde hay mucha actividad comercial, hay mucha actividad también en lo económico, principalmente porque se viene también el aguinaldo, hay también una campaña por parte del gobierno nacional que lleva el nombre de Añuá, y es un poco lo que queremos hablar hoy con nuestro segundo invitado, el viceministro del Ministerio de Industria y Comercio, estamos hablando de don Isaac Godoy. Isaac, siempre es un gusto hablar contigo, ¿cómo estás? Bien, Juan Pablo, muy bien, muchas gracias por este espacio, también un gusto conversar con ustedes siempre. Bueno, hablemos un poco sobre esto puntualmente. ¿En qué se suma el Ministerio de Industria y Comercio para esta campaña que lleva el nombre de Añuá? Bueno, dentro de esta campaña tenemos una parte de las medidas, específicamente las relacionadas con la exoneración de los servicios de Ande y Esap para empresas de los sectores que han sido beneficiados en el marco de la Ley de Consolidación Económica. Esos sectores son los sectores de gastronomía, turismo, hotelería, eventos y entretenimientos. La ley de consolidación, reitero, concede a empresas formales de estos sectores un beneficio específico muy importante, una reducción del 50% de los consumos de los servicios públicos de Ande y Esap por un periodo de seis meses a partir de este mes de noviembre y este nos corresponde como Ministerio de Industria y Comercio recibir la solicitud de estas empresas, verificar que correspondan a estos sectores que han sido beneficiados y comunicar a la Ande y Esap cuáles serían las empresas beneficiadas. Y esto realmente es un hito importante de ayuda a un sector que definitivamente hay que entender de que la pandemia no ha terminado y la consolidación de un apuntalamiento en lo económico va a depender mucho también de estas ayudas, Isaac, ¿no? Claro que sí. Y lo que el gobierno está haciendo, Juan Pablo, es focalizar el apoyo a sectores que todavía se encuentran afectados por las medidas sanitarias que aún siguen. Como bien decís, todavía hay protocolos sanitarios y obviamente estos sectores han sufrido por más tiempo porque el impacto ha sido directo e inmediato al cerrar en aquel momento las fronteras. Y hasta hoy las fronteras están cerradas con Argentina. El paso con el Brasil está regulado. Y también hay que recordar que las medidas sanitarias en su momento afectaron directamente a estos sectores. Repito, los sectores de eventos, gastronomía, turismo, entretenimientos, per se, se basan en el contacto y la aglomeración de personas y eso hasta hoy sigue limitado. Entonces, estos sectores, Juan Pablo, además de este beneficio directo en este momento, también van a recibir créditos con condiciones excepcionales a través del Banco Nacional de Fomento. Estos mismos sectores van a poder recibir a través de un fideicomiso. Esta ley destinó 20 millones de dólares a un fideicomiso que administra el Banco Nacional de Fomento y van a recibir créditos para su recuperación o reactivación económica en condiciones, repito, absolutamente, digamos, sin precedentes. Hasta dos años de gracia, hasta diez años de plazo para estos sectores y también para los comercios que se encuentran en zona de frontera, sobre todo con Argentina, que todavía sufren, digamos, la falta de apertura de las fronteras. Entonces, es una batería de medidas dirigidas a este mismo segmento. Juan Pablo. Isaac, me voy a volver un poco abogado. De mucha gente que plantea el hecho de que se escucha muy lindo en el discurso, pero en la práctica la burocracia sigue siendo un cuartoro, como decimos en paraguayo, ¿no? ¿Cómo está un poco eso? Bueno, nosotros en el caso de los beneficios para Andes y ESAB, habilitamos una plataforma electrónica muy sencilla, donde básicamente se requieren datos y adjuntar un par de documentos de manera electrónica. Y ese trámite no dura más de tres o cuatro minutos. Tratamos de simplificar datos. Tratamos de simplificar, mejor dicho, procesos. Procesos administrativos. Una referencia es EAS, por ejemplo, que me anticipo, Juan Pablo, dentro de un par de semanas vamos a informar sobre los avances de la implementación de la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas y realmente los datos son auspiciosos. Pero yo imagino que la gente se refiere un poco a la burocracia del sistema financiero, ¿verdad? Que también, como bien decís, un poco la demanda ha superado la capacidad de respuesta en su momento. Eso quedó un poco como un estigma sobre nosotros porque la pandemia hizo que las demandas y las necesidades se hayan multiplicado. Pero hacemos esfuerzos para mejorar la atención al cliente y estamos, dentro de todo ello, tratando de hacer lo mejor posible. No es fácil y tenemos que asumir que es cierto, las demandas superan nuestra capacidad a veces de respuesta. Pero también hay que decir... En el otro lado de la vereda, ¿no somos muy amables en el momento de juntar los documentos para la carpeta también, Isaac? Yo creo que sí, Juan Pablo, y también yo recibo constantemente algunas sugerencias, también reclamos. Pero también me doy cuenta que el acceso a los créditos o a estos beneficios de subsidios han requerido que las empresas se encuentren ordenadas al momento de requerir o de solicitar. Entonces, también hay que decir que estamos trabajando en un proceso de formalización que va más allá de la documentación. Es decir, hoy cuando hablamos de formalización, hablamos de la formalización del funcionamiento de una empresa. Porque hay que decir que muchas de mis pymes no solamente necesitan tener RUC y estar inscriptas en el IPS, sino que también necesitan tener sus balances al día, necesitan tener unas cuentas, una contabilidad empresarial también ordenada. Y todo eso se refleja al momento de solicitar un crédito. Porque básicamente yo he hablado con el Banco Nacional de Fomento, con el crédito abrícola, también con el sistema privado. Y generalmente las dificultades que generan el rechazo de un crédito pasan por la falta de registro de las ventas, lo cual no refleja la realidad cuando uno demuestra los papeles. Lo segundo, a veces el desorden en la contabilidad hace que no se refleje también el funcionamiento real de la empresa. Y lo tercero tiene que ver con, digamos, con las dificultades con cuentas no saldadas en años anteriores. Es decir, muchas empresas arrastran, digamos, un sobreendeudamiento. Y eso implica mucho trabajo al interior de las empresas. Y bueno, estamos trabajando también en eso, Juan Pablo. Queremos el año que viene habilitar un servicio de apoyo para planificar desde el punto de vista financiero la recuperación de muchas empresas. ¿Y saben cuánto ha servido las plataformas digitales para acelerar ese proceso de ayuda y de formación y de fortalecimiento a los beneficiados? Porque en realidad ustedes lo que pueden hacer es abrir las puertas para que la gente que quiera acceder a estos beneficios lo puedan hacer a través de ustedes. ¿Ha servido mucho las plataformas digitales? Nuestra plataforma de capacitación a distancia la habilitamos en febrero del 2020. El año pasado tuvimos contacto a través de esa plataforma con más de 15.000 MIPIMES y emprendedores. Este año vamos a superar ese número, creo que vamos a llegar un poco a 16.000 aproximadamente. A eso hay que sumar las otras herramientas de reuniones virtuales o seminarios, webinars, congresos, etc. Que también vinimos realizando reuniones con gremios, reuniones con instituciones en diferentes zonas del país. Aproximadamente 23.000 personas, interactuamos con 23.000 personas del año pasado. Eso fue una experiencia absolutamente sin precedentes también. Nos ha permitido estrechar lazos con más de 86, 87 instituciones que hoy forman parte de la red Paraguay Emprende. Y nuestro objetivo, Juan Pablo, es apuntalar un proceso de descentralización hacia el interior del país. Porque nos damos cuenta que mientras más lejos de Asunción hay menos información, menos capacitación, por supuesto, más informalidad. Y eso conlleva a dificultades para el desarrollo de las empresas. Aún así, encontramos iconos en el interior del país. En materia de MIPIMES, en materia de innovación, en materia de creatividad. Pero todavía estamos con un déficit en la llegada. Y cuando, repito, nos posicionamos más lejos de Asunción, vemos más necesidades de llegar con servicios. Por eso, planificamos para el próximo año habilitar ocho centros de apoyo a emprendedores en el interior del país. Y realmente nuestra expectativa es que en el 2023 podamos llegar a 20 centros de apoyo en el interior del país en alianza con instituciones públicas, privadas y también las universidades. Queremos activar esa triple hélice para brindar servicios en el interior. Y creemos que eso nos va también a ayudar a apuntalar todos estos programas e ir teniendo impacto directo en la competitividad de MIPIMES. ¿Y totalmente con los gobiernos locales también, Isaac? Gobiernos locales, gobernaciones, universidades y gremios, asociaciones de emprendedores y de MIPIMES. En todos los casos, requerimos que exista un grupo impulsor que reúna estas tres condiciones, sector público, privado y academia, para que juntos en el territorio podamos establecer un punto focal de atención, pero también un plan estratégico a nivel territorial que abarque todo el año una serie de acciones, eventos y articulación con diferentes instituciones públicas, no solamente con nosotros, también con el Ministerio de Trabajo a través del SINAPOCAL, también con el CONACYT a través de sus programas, también con el MITIC a través de Agenda Digital. Entonces, queremos articular, es nuestro rol institucional, la ley nos pide que articulemos, coordinemos el Sistema Nacional de MIPIMES y en ese sentido estamos avanzados, estamos próximos, Juan Pablo, el 10 de diciembre es el cuarto foro del Sistema Nacional de MIPIMES y en esa instancia vamos a informar de los avances y también vamos a planificar el futuro del plan estratégico pensando ya en esta post-pandemia que creo nos va a obligar también a rediseñar un plan y a extender ese plan al 2030. Ese va a ser el objetivo del próximo foro. Estamos en diciembre, diciembre es un mes de evaluación, también de análisis de cómo ha ido el año. ¿Estás contento con este 2021, Isaac? Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, Juan Pablo. Me gusta mucho evaluar los avances, celebrar los logros sin perder de vista los desafíos. Estamos conformes por la cantidad de medidas que se han tomado en beneficio específico a un sector MIPIMES que antes de pandemia era poco visible. Hay que decir que, insisto, mirando el vaso medio lleno, hoy tenemos fondos de garantías que sus recursos se han multiplicado por 12, de 8 a 125 millones en fondos de garantías para acceso a créditos. La cooperación internacional ha llegado como nunca antes. Tenemos apoyo de Unión Europea, de Taiwán, del BID, del Banco Mundial. La articulación con el sector privado ha crecido también como nunca antes. La UIP, la Federación de Cooperativas, las universidades privadas y los gremios se han fortalecido. Y nos queda también pendiente ampliar la inmersión en materia de desarrollo empresarial. El gran desafío tiene que ver con mejorar la competitividad de nuestras empresas, pequeñas, micro, pequeñas y medianas. Tenemos los desafíos de mejor acceso a las compras públicas, de acceso a mercados más exigentes. Hemos mejorado también la participación de pymes en las exportaciones. En ese sentido, en 10 años se ha más que duplicado la participación de las pequeñas y medianas empresas. Y tenemos nuevas herramientas y desafíos en ese sentido. Así que, Juan Pablo, trato de ver el vaso medio lleno, con mucho optimismo hacia un futuro que requiere todavía de mucha más inversión en materia de programas de competitividad. Mejoramos, pero hay desafíos todavía. Hoy, esta mañana, estaba leyendo una de las noticias PricewaterhouseCoopers, vaticina de que el próximo año llegaríamos a un crecimiento del 4,5% del PIB. Mucha tendencia hay de hablar. Si es que no existe un retroceso en materia sanitaria con relación a la pandemia. O otro de los problemas grandes que tenemos nosotros son los elementos climatológicos que afectan grandemente nuestra economía. Esperemos que realmente podamos llegar a esos números. ¿Y crees que esto va a ser muy positivo para el sector de mis pymes? De por sí, creo yo también que tu respuesta va a ser positiva, Isaac. Ahora, mencionaste algunos de los elementos, entendiendo tu optimismo, pero ¿qué te gustaría que se pudiera haber concretado en este año 2021 y queda en agenda para el 2022? Yo creo que tenemos los desafíos de trabajar en un sistema, en un proceso de inclusión financiera. Muchas, miles de mis pymes todavía no pueden acceder a créditos oportunos y convenientes. Miles de mis pymes se financian todavía con créditos personales, a través de cooperativas, a través del sistema de financieras, a través del sistema, también el sistema privado, por supuesto. Pero de manera indirecta, ¿verdad? Yo creo que debemos trabajar en un plan nacional de inclusión financiera que existe, pero debemos apuntalarnos. Y cuando hablo de eso, Juan Pablo, yo no hablo solo del acceso a créditos, porque la inclusión financiera o la educación financiera, la educación financiera debe ser el primer paso, y creo que incluso debemos empezar a hablar del ahorro como primera medida para la inclusión financiera. Lo segundo tiene que ver con los servicios de desarrollo empresarial de mayor complejidad, porque vemos inversiones que realiza el gobierno, por ejemplo, a través del Sinafocal, a través de nosotros, con plataformas para la base, para la atención primaria al emprendedor, pero tenemos recursos muy limitados para apoyar a empresas que se están consolidando, que están invirtiendo en innovación, que son competitivas para exportar. Y ahí el proceso se hace muy lento. Necesitamos acelerar esos procesos con apoyo técnico. Y yo agregaría que el otro gran desafío tiene que ver con la simplificación de trámites, la reducción de barreras económicas para la formalización de las empresas. Hablamos de que la formalización abre puertas para el acceso a otros beneficios, como el financiamiento. Pero ese modelo EAS, de simplificación de trámites, de reducción de costos, debemos aplicarlo también a otras instancias. Y lo otro tiene que ver con la articulación con los gobiernos locales y departamentales para profundizar ese proceso de descentralización. Son los desafíos y vamos a apuntalar en esos desafíos las próximas acciones concretas, Juan Pablo. Ministro, un placer para conversar. Éxitos y que sea un gran año el próximo 2022. Muchas gracias también para vos, Juan Pablo, que sea un mejor año el 2022. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Gracias por esta oportunidad. Y los esperamos en los próximos eventos de fin de año. Sí, vamos a estar ahí con presencia del 10 también, que ya nos adelantó esto que se va a llevar a cabo. ¿Dónde va a ser la cita? Simplemente para dar un adelanto. En Paseo Galería, en Paseo La Galería. El aforo es limitado, pero va a ser transmitido en forma, en directo a través de las redes sociales del Ministerio de Industria y Comercio, el canal de YouTube y el canal de Facebook nos van a permitir acceder a todo el país a ese foro súper importante. De 9 de la mañana a 13 horas, la parte que vamos a tener contenido en la plenaria y los conversatorios sobre todos estos temas de política pública. Hasta está la invitación hecha a esto para que tengan en cuenta. Estábamos hablando así con el viceministro Isaac Godoy, del Ministerio de Industria y Comercio, haciendo un poco un repaso y también el componente de ellos dentro de lo que es este programa de ayuda que lanzó el Gobierno Nacional con el nombre de Añuá para apoyar también la situación económica hacia el final de este año. Nosotros vamos cerrando nuestro foro empresarial, ya se llega en instantes a Mueva de la Costa, con todos los datos actualizados de la jornada. Simplemente quiero recordarles que tiene beneficios siempre increíbles con su tarjeta de crédito Sudameris. Esta herramienta que si no la tenés, llama hoy al 021-416-6000 o en www.sudameris.com.py Sudameris, un banco. Por supuesto, al despedirnos como siempre, todos los días renovamos los deseos diarios. De buenos días y buena suerte. ¡Gracias!